Yo no sé cuántos en esta noche han venido con un corazón dispuesto a recibir de la presencia del Señor. Yo no sé cuántos han venido en esta noche sedientos de la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitados sabemos del Señor esta noche? Ahí en donde usted se encuentra, levanta sus manos, levanta sus manos, Dios mío. El Señor, el señal de victoria, el señal de victoria, dale gloria al Señor, él está en este lugar. Dice a un poderoso Dios servimos, ángeles hermosos, cielo y tierra adoran a un poderoso Dios servimos. Él escucha bien, dice, si los ángeles le cantan, yo también le cantaré. Si los ángeles se posen, yo también le postraré. Y por qué no adorarle, por qué no darle lo mejor de nosotros a Él, si Él nos da lo mejor de Él todos los días. Su palabra dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y yo no sé si hoy usted viva estrenando, no una prenda, sino que usted vaya a venir estrenando a misericordia del Señor. Y nos gozamos, porque al momento de nosotros levantarnos, y abrir nuestros ojos, y sentir en nuestra nariz, en esta esquina, el sopro, el aviento de vida, la maqueta, la maqueta, la maqueta, la maqueta, el motivo de agradecimiento para con el Señor. Con tan solo el saber que vamos a levantarnos de la lugar, y vamos a ir por un trabajo, 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 que durante toda la semana, durante todas las horas, Él está con nosotros. Cierra tus ojos, habla con el Señor, y vamos a cantar esta alabanza. Oh, sí, Señor. Adora al Señor ahí en tu lugar. Cierra tus ojos, y vamos a ir por un trabajo, y vamos a ir por un trabajo, y vamos a ir por un trabajo, y vamos a ir por un trabajo. Vamos, vamos, vamos A un poderoso Dios de mi amor A un poderoso Dios de mi amor Si los ángeles le cantarán Yo también le cantaré Si los ángeles le cantaré Yo también le cantaré Yo también le cantaré Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré Están pasando momentos difíciles Momento de enfermedad, de escasez, de angustia Oh mi Señor de mi Spielet Que hay poder en su nombre Que hay poder en su nombre Que hay poder en la suerte del Cristo y estoy cortado y con arma borrejada con latín prosperará hay victoria hay victoria Cristo Jesús solo confía en él y recuerda que es poderoso vamos iglesia vamos ahora ángeles en posgritará cielo y tierra adoran hay poderoso Dios sin ritmo vamos una vez más una vez más hay poderoso Dios de ser mi amor de ser mi amor de ser mi amor ángeles y yo también le cantaré más y yo también le cantaré y yo también le cantaré y yo también le cantaré y si los ángeles me adoran y yo también le cantaré 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 el fuego del Señor en ti urna para la cámara vaso, cierra tus ojos y lo vamos a hacer en obediencia al Señor el Señor está en este lugar y va a hacer cosas grandes está haciendo cosas poderosas y si tú estás sano estás sana, ponte de pie el Señor quiere tratar hoy contigo oh santo, santo, santo oh, yo puedo ver como cadenas son rotas como lluvos de maldición se pudren a causa de la unción del Espíritu Santo es cierto tú ya no estás en Guatemala y muchas veces has dicho dice el Señor aquí es diferente ahora es diferente pero es a mí dice el Señor a quien tú brindas alabanza y adoración hazlo hazlo dice el Señor porque hay algo claro dice el Espíritu Santo y te recuerdo que estando en Guatemala yo hice grandes obras en tu vida y estando aquí también te he librado hasta de la misma muerte dice el Señor ¿y por qué no adoras? 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 para adorar me dice el Espíritu Santo porque muy poco es fuerza dice el Señor para trabajar en mi obra muchas veces has venido por compromiso así dice el Señor pero yo quiero tener un trato especial contigo dice el Espíritu Santo y quiero bendecirte más quiero dar respuesta a tu decisión dice el Señor es necesario que vengas que te acerques dice el Espíritu Santo por la maicana la bazooka aquí gloria al Señor adora al Señor ahí en tu lugar muchos problemas han llegado a mi vida pero sé que tú puedes librarte del mar y solo quiero alabar alabar mi influencia por tu corazón libre alabar de siempre así vamos a hacer tu voz un apelido aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!